El histórico y turístico municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango, cuenta ya con su propia ventanilla de servicio para las y los consumidores. La ventanilla de atención a la persona consumidora estará disponible los días jueves en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y brindará servicios de atención de denuncias, asesoría, información y orientación en materia de consumo. Los consumidores de la región y que vienen a esta región, por ejemplo en tema turístico, se sientan con seguridad de que en este departamento se están respetando los derechos de los consumidores, que el consumidor se sienta seguro que en un lugar no le están dando, por ejemplo, producto vencido. El saber que un bien o un servicio que se está adquiriendo va a haber una respuesta ante una reclamación. El tener claro cuáles son los términos, las condiciones de poder realizar una reclamación o una orientación de parte de nosotros también es importante. Con la inauguración oficial de esta nueva ventanilla, la Defensoría del Consumidor suma ya 26 puntos de atención a nivel nacional. Por nuestra parte, pues le decimos al presidente de la Defensoría del Consumidor y a su equipo que estamos listos, nosotros estamos listos para trabajar y avanzar en este tema. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro.